A través de su informe semanal, el Consejo Nacional de Universidades comunica de las actividades que estarán realizando sus universidades miembro en el periodo que comprende del 13 al 19 de marzo. Como parte de la continuidad de los procesos de sinergia de las comunidades educativas de Nicaragua. En el marco del trabajo conjunto CNU-MINET, el día viernes 17 de marzo se realizará acto de entrega de becas en reconocimiento a la excelencia académica a 40 bachilleres 2022 de la secundaria a distancia en el campo, quienes ingresarán a las carreras de la universidad en el campo en la UNAM León, UNAM Managua, UNI y UNA. El jueves 16 de marzo, el CNU desarrollará Asamblea General de Comisiones y Subcomisiones, con el objetivo de compartir el plan estratégico y los desafíos y perspectivas de la educación superior nicaragüense y el plan de la educación universitaria 2023-2026 de Nicaragua. UNAM. UNAM León. Ayer lunes 13 de marzo, realizó bienvenida estudiantil como parte del inicio del año lectivo 2023. Hoy, UNAM León efectúa firma de convenio colectivo de trabajadores universitarios en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. UNAM Managua. En el marco del programa nacional Verde, que te quiero verde, se efectuará del 13 al 26 de marzo, el plan de voluntariado de riego de plantas en el recinto Rubén Darío, así como la continuación de actividades que fomenten el cuido y la preservación de nuestros huertos, jardines y espacios verdes de la universidad. UNAM Managua hoy conmemora el 80º aniversario de la batalla de Stalingrado, hito histórico que representó la victoria soviética en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Este evento contará con la participación de representantes de la Federación de Rusia, con quien Nicaragua sostiene importantes lazos de hermandad y solidaridad. Para Noticias 12, Gloria Campos.